Este hotel distinguido y urbano está situado junto al Parque García Sanabria, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Dispone de un gimnasio y una piscina en la azotea con vistas al parque y al océano Atlántico. Las habitaciones del Taburiente Hotel son elegantes y cuentan con aire acondicionado, televisión y caja fuerte. Tienen suelos de madera, baño privado y conexión wifi gratuita. El Hotel Taburiente propone dos restaurantes elegantes que sirven cocina española. También hay un bar-salón moderno con una terraza con paredes de cristal. La recepción está abierta a las 24 horas y en el mostrador de información turística podrá alquilar un coche. El aparcamiento del hotel está disponible por un suplemento. Se encuentra a 15 minutos a pie del centro de la ciudad y podrá coger un autobús para ir a la playa, que está a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.